Hola amigos, bienvenidos al día 2 de nuestra escuelita de verano. Hoy vamos a aprender que el poder de Jesús nos da esperanza. Nuestro juego de hoy es confiar en nuestro compañero. Vamos a sostener las vías del tren. Cuando las vías del tren fueron construidos, los que los construyeron tenían muchos obstáculos que tenían que vencer. Para nuestro juego de hoy nos acompañan nuestros asistentes, Nolan, y él tiene 6 años, y Gabriel, quien tiene 8 años. Ellos van a tener que tomar sus manos y sobrellevar los obstáculos juntos. He hecho una serie de obstáculos que ellos van a tener que vencer juntos. Ustedes pueden adaptarlo en casa usando galones, vacíos de leche, tambos de agua, tratando de adaptarlo de la mejor manera. Pueden usar sillas para las ruedas, pueden cortar papel, si lo hacen afuera pueden dibujar círculos con tiza y hacerlo afuera en su casa. También puede usar las ruedas, también puede usar las ruedas, si lo hacen afuera, o también, como les digo, lo pueden dibujar. Aquí también he usado sillas, también he usado un flotante de agua, pueden usar una escoba, cualquier cosa que ellos puedan usar para montarse por abajo o por arriba. Lo pueden hacer más fácil o más difícil, el obstáculo. ¿Listos? Bueno, ellos van a empezar este obstáculo juntos. Tienen que sostenerse de las manos en todo momento y no dejarse. Van bien. Alrededor, sobre la silla, cada uno de los círculos, ahora los dos juntos en la hula, ahora sobre el flotante juntos. Muy bien. Pueden cambiar y uno puede ser el líder y el otro el que sigue. Como les digo, lo pueden hacer lo más fácil o lo más difícil. Pueden hablar acerca de cómo esto tiene que ser hecho en equipo y que es algo que ellos tienen que hacer juntos para poder vencer juntos. Hablan acerca de la historia bíblica hoy, también pueden incorporarla mientras juegan este juego. Algunas preguntas que usted le puede hacer a sus hijos cuando están haciendo este juego es hablando acerca del punto de hoy, recordándoles Jesús nos da el poder para dar esperanza. ¡Nos vemos!